Pero qué culebrón El príncipe Enamorado de la playa Lo muerto de culpa por la princesa Posta No, tráiganme a Pochoclos que compro mil Me encanta esto No, Reichu Entendiste para el trasterío Cochichame, estábamos ensayando Para el nuevo desafío que hay que hacer en una obra Ajá, ¿y cómo se llama la obra? ¿Amores prohibidos? ¿Y cómo al que le gusta mi amiga? No, 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 ya sé La traidora Se te queda perfecta La verdad que hacen bien en esconderse acá, ¿eh? Porque Qué barro si se enterara Daisy de esto, ¿no? Vos y yo tenemos un trato Sí, la sé Pero el trato era por otra cosa, Merlín Ahora el precio sube ¿Qué querés? Mira, vamos a hacer una cosa Yo me voy a quedar callado ¿Ok? Pero vos a cambio me vas a producir a mí el videoclip Y vos Lo vas a protagonizar No, 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 no